Me dio el bombeo a las de ave y me dio también una misión Me dio un castigo por travieso atrevido, inquieto y valentón De bien profundo dentro del monte dulce me ha mandado a conseguir Para un pajarito herido por el tiro de una onda de este pequeño gurí Hablo de mí, soy guaraní Ni a ti me llamo, ese es mi nombre, aunque por ahora solo soy Un pajarito muy pequeño que carga con una gran misión Por la espesura de la selva y antes que salga la luna mi condena de cumplir Para volver a ser niño con la fiel color de río de mi gente guaraní Ya conseguí el de mandubí Es el bombero, el cuidador del monte Es el bombero, el guardián de las aves Y yo he vuelto a ser un niño guaraní Que aprendió un secreto para ser feliz Respetar la vida sin hacer el mar Y a los pajaritos, dejarlos volar Y a los pajaritos, dejarlos volar Y a los pajaritos, dejlos volar Y a los pajaritos, dejlos volar Gracias.